Amigos, buenas noches. Hoy jueves y mañana viernes va a estar con nosotros Rafael Valencia-Dongo, que es un destacadísimo economista peruano y con él vamos a pasar revista a las noticias más importantes del día. Encantado de estar contigo. Gracias, Rafael. Y bueno, vamos a comenzar con una noticia humorística. El congresista Martín Belaúnde protestó cuando un periodista lo llamó congresista García Belaúnde, confundiéndolo con Vitocho. Y entonces él contestó, por favor, no me confundan con quien es mi sobrino. Yo solo soy el hermano de su madre y no tengo ninguna responsabilidad sobre sus genes defectuosos. Soy su hermano, pero no sé nada. Y me cuentan que Vitocho lo está buscando para conversar quién tiene más genes defectuosos. Eso va a ser interesante conocer el nivel de ambos. Bueno, la noticia que me parece más seria y que tenemos que comentar, y aquí el aporte de Valencia-Dongo va a ser muy importante, viene de Tacna, y es para no creerlo realmente. Pero las autoridades de Tacna, tanto el presidente regional como los alcaldes, rechazaron que el gobierno realice un paquete de inversiones por 691 millones, monto que iba a ser cubierto por las empresas mineras que operan en la región. Oscar Dancur, que no conoce la personalidad compleja de la gente de esta región, lamentó la actitud de las autoridades y se mostró sorprendido por la actitud del presidente de Tacna, Tito Chocano, y los alcaldes provinciales, quienes pidieron que el agua se utilice básicamente para el consumo humano y agrícola, como si ambas actividades no fuesen compatibles, ¿no? En el colmo, las autoridades tacneñas también descartaron 300 millones de soles para la reestructuración y equipamiento del hospital regional. A ver, Rafael, desentráñanos. ¿Qué pasa en Tacna? ¿Qué es lo que sucede? A ver. Digamos, la lógica implicaría que hay acá un golpe a la razón, ¿no es cierto? Alguien que desprecia 691 millones de soles podría ser realmente algo contraproducente. Sin embargo, creo que allí también el gobierno nacional precisamente no revisó adecuadamente las cifras para ofrecer algo tentador al municipio y al gobierno regional de Tacna. Hay que tomar en consideración que el año pasado Tacna estuvo en el puesto 25 en lo que se refiere a ejecución presupuestal. Perdón, en el penúltimo lugar en lo que se refiere a ejecución presupuestal. ¿Quién le ganó? Entonces, solamente le ganó Susana Villarán, lamentablemente conocida como Lady Vaga. Eso quiere decir que los dos gobiernos regionales más incompetentes que tenemos en el país, por un lado es Tacna y en segundo lugar... Es el gobierno regional de Lima Metropolitana. De Lima Metropolitana, ya, correcto. Y entonces, el gobierno regional de Tacna recibió el año pasado para inversiones 255 millones. Ahora se le iba a aumentar 691 millones, con lo cual llegaría pues a 900 millones de soles aproximadamente. Y evidentemente, si no ha podido gastar 255, aumentarle a 900, en realidad eso iba a ponerlo incluso por debajo de la señora Susana Villarán. Y eso ya era realmente, creo, demasiado, probablemente para él. Entonces, le ofrecieron lo que tenía en exceso, recursos. Pero también, por parte de... Qué curioso, qué curioso. Realmente, es increíble las cosas que suceden. O sea que el Ministerio de Economía y el Premier, lo que debieron de haberles ofrecido, más bien es que con ese dinero, iban algunos técnicos para ayudarlos a hacer gestión. Claro, porque si no podían manejar 250 y tantos millones de soles que tenían, ¿Cómo le das? Menos van a poder manejar 900. Es decir, lo único que se estaría haciendo es agigantar su problema. En cambio, si el Ministerio de Economía y Finanzas le hubiese ofrecido los técnicos adecuados para que puedan efectivamente desatorar esos 255 millones del año pasado, entonces seguramente hubiesen encontrado una mayor aceptación a su propuesta. Ahora, pero por otro lado, también hay que tomar en consideración de que, sin embargo, resulta absolutamente ilógico que una región rechace recursos. Y además rechace... Yo recuerdo que Tito Chocano dijo hace unos pocos días de que los peores enemigos de Tacna eran los chilenos y además la minería. Pero miren, escuchen bien esto. El presidente regional de Tacna dijo que los dos peores enemigos que tenía la región Tacna eran la minería y los chilenos. Y ahora vamos a ver qué es lo que aportan la minería y los chilenos para la sobrevivencia de este departamento. Claro, porque uno no puede pensar que el presidente regional de Tacna está loco o tiene alguna animadversión contra esos dos sectores. Pero, sin embargo, cuando uno revisa cómo consigue Tacna los recursos para precisamente incentivar o fomentar su desarrollo, descubre que el 62% de los recursos que ingresan para construir infraestructura en Tacna provienen de, precisamente, canon sobre canon regalías mineras. O sea que la minería le aporta el 62% de su presupuesto. Así es. Y el 14% proviene, precisamente, del comercio que es generado por los chilenos que vienen a desayunar, a comer, van al médico, van al mercado, hacen sus compras y se van a dormir a Arica. Entonces, es decir, la mayor parte, más del 70% de los ingresos de una zona están, precisamente, entre el sector minero y el sector de los chilenos, de la visita, el comercio. Claro. Miren ustedes, amigos, ¿ah? Tacna, según los datos que ya nos da Rafael Valencia, vive, básicamente, por la minería y por la población chilena que llegan a hacer comercio, compras y otras cosas más. Así es. Y, sin embargo, el eslogan de campaña y la frase favorita del presidente regional de Tacna, que es nuestro amigo, pero ya debe estar pasadito de años, dice que los dos peores enemigos que tiene son, precisamente, aquellos que son los grandes benefactores de esta región. Claro. Podría resultar, pues, esto absolutamente contraproducente, como si uno se disparase a los pies. A los pies. Esto es realmente de locos. Pero, claro, ¿cuál es la vocación productiva de Tito Chocano en lo personal? Tito Chocano es un agricultor. Agricultor. Toda su vida ha desarrollado la agricultura. Es un hombre que quiere mucho ese sector. Pero, perdón, yo veo que Valdés le ha ofrecido construir represas. Ahí es lo que realmente es un contrasentido, ¿no es cierto? Porque, claro, es muy agradable y creo que todos, particularmente nosotros, los arequipeños, vivimos, pues, con pegados a la tierra y nos encanta desarrollar la agricultura. Pero, por ejemplo, en el caso de Tazna, hay que tomar en consideración que el río Caplina es un río muy pequeño que pasa por el centro de la avenida Boloñesi y es lo que en otros lugares se llamaría una sequía, ¿no? Entonces, evidentemente, hay poca agua y entonces, con esa poca agua, hacen solamente el 7% del producto, de la producción de todo Tazna, lo hace el sector agrícola. Porque tienen pocos recursos y cuando se le ofrece, entonces, cerca de 300 millones de soles para hacer, precisamente, represas, para que haya más recursos para el agua, los rechaza. ¡Mira esa locura! Yo creo que, claro, para cualquiera podría ser, probablemente, que está nuestro amigo Tito Medo Coca-Cola, como se dice. Pero, en realidad, yo creo que, ¿qué es lo que pasa? Pepe, los ciudadanos, cuando llegamos a los 18 años de edad, nos ponemos frente al espejo y decimos, bueno, con estas particularidades, con estas características cerebrales, con esta forma atlética que poseo, entonces, voy a dedicar a los deportes o me voy a dedicar a las ciencias o me voy a dedicar al arte, depende de mi vocación productiva, ¿no? Los organismos vivos, como las ciudades, tienen exactamente lo mismo. El único problema es que no tienen la posibilidad de tener un espejo gigantesco para ponérselo al frente de la ciudad de Tazna, sobre la base de sus propias vocaciones productivas, entonces, ver cómo las convertimos en vocaciones competitivas y hacemos de eso su desarrollo futuro, para que los ciudadanos puedan desarrollar su proyecto de vida. Lamentablemente, no existen esos espejos. Entonces, esos espejos son precisamente los políticos. Los políticos son los que tienen que ver más allá de lo evidente y jalar, atraer a la población hacia ese futuro optimista, hacia ese futuro próspero. Lamentablemente, a veces, seguramente, algunos se dejan llevar por las pasiones y entonces se dan estos graves contrasentidos, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, tú ves que en Cusco, ¿no? Algunos ciudadanos que no ven claramente la vocación productiva de Cusco, que es un museo vivo, es una cosa absolutamente fantástica lo que hay allí sobre la base de la zona monumental histórica, ¿no? Y entonces, cuando se enojan, se paralizan el tren y paralizan el avión. Es decir, paralizan exactamente lo que les produce para ellos, para generar su futuro. ¿Por qué lo hacen? Probablemente porque no tienen claro cuál es su vocación productiva. Y entonces actúan en contra de su vocación productiva. De sus propios intereses y de los intereses del pueblo que dicen defender. ¡Qué curioso! Exactamente, ¿no? Y entonces yo creo que es deber de los políticos a nivel nacional, de los ministros y quizá también de los expertos, en mostrarle a Tito cuál es la vocación productiva, de qué vive esa región. Y por lo tanto, si supiera claramente de qué vive la región, entonces seguramente no se pelearía con esos sectores, sino por el contrario los incentivaría para que crezcan más y que puedan entonces permitir lograr mejorar la calidad de vida de todos los tarneños. Aquí hemos dicho en varias oportunidades que sólo la política tiene el poder para hacer avanzar o retroceder a un país, a una región o a un distrito. De aquí nuestra invocación a los ciudadanos comunes para que no elijan ancianos obtusos, para que no elijan ignorantes e incompetentes. En todas las regiones del país hay hombres de primerísima calidad, técnicos, ingenieros, médicos, profesionales, que están esperando una oportunidad para demostrar que sí pueden. Sin embargo, el populacho, el pueblo, que se deja entusiasmar con palabritas como esta, los grandes enemigos de Tanna son los chilenos y las mineras, votan por gente desfasada, que no tiene nada que hacer con el destino histórico de una región. Por favor, piensen bien antes de votar, porque de eso depende el destino de una región y también de un país. Lo que tú dices, Pepe, podría cambiar radicalmente el destino del Perú. Porque siempre lo que sucede es que cuando ocurre un mataperros, un robacables, un muerdealmohada, una cosa de estas en el Congreso de la República, bueno, se van contra ese individuo que ha desprestigiado a una institución tan sólida como el Congreso de la República. Pero en realidad, a quien hay que ir, claramente, porque esos individuos no cayeron de la estratosfera, no vinieron de Marte, no aparecieron por obra y gracia del Espíritu Santo, es al elector. Al elector hay que decirle rápidamente el culpable de que ese señor esté ahí o esa señora esté ahí es usted. Y por lo tanto, el que tiene que cambiar para que esto cambie hacia futuro es precisamente esa persona, que ya no puede tener un voto irreflexivo, sino que tiene que comprender que su voto va a colocar ahí a un dirigente. Y ese dirigente es el que se va a encargar de velar por los destinos de él y su familia, de toda la comunidad para los próximos años. Y por lo tanto, debiera ser más cuidadoso. Pero si le tiramos el dedo a la autoridad, en realidad, él no tiene tanto la culpa. Quien tiene la culpa es el ciudadano que ha puesto a ese individuo con pocas capacidades en el gobierno. Y quien también tiene la culpa son los partidos políticos. El primer deber de un partido político es el de proveerle a los ciudadanos gente capaz e inteligente y que puedan manejar los asuntos del Estado. La política es el arte de dirigir Estados y los partidos políticos tienen esa responsabilidad. Políticos y ciudadanía son el binomio y para eso es importante hacer conciencia. Vamos a un corte, amigos. Vamos a un corte, amigos.